Cántale mi ruiseñor, así como tú puedes Para mi Cristo, sí señor Como los pajaritos que le cantan al Creador Me uno a su dulce canto y le canto con amor Cual ave que venga al cielo, Gilquerito o Gordión Mi voz se oye en el aire como canta un ruiseñor Y este es mi gusto y por eso le alabo Y por eso le canto porque él me ha salvado Canto como un pajarito Canto como un ruiseñor Canto con todos los niños que le alaban al Señor Con ese trinero alegre Me identifico yo Para cantarle a mi Cristo que es mi Rey y mi Señor Música Con ese trinero alegre Hay gratitud en ellos por todo lo que les dio Vuela, vuela pajarito y cantale a mi Señor Mientras que yo en la iglesia con mis hermanos canto yo Este es mi gusto y por eso le alabo Y por eso le canto porque él me ha salvado Canto como un pajarito Canto como un pajarito Me identifico yo Me identifico yo Para cantarle a mi Cristo que es mi Rey Y mi Señor Y mi Señor Canto como un pajar Canto como un pajarito Canto como un pajarito Canto como un pajarito Canto como un pajarito Canto como un pajarito